Bueno, pues vamos a jugar Primer partido Contra Hardcore Espero no perderlo porque Pues me va a costar a Falcao Vamos a ver que equipo tiene Ya vamos a empezar a jugar Yo puse ahora si que toda la carne al asador No es un mal equipo Por lo que se ve, de hecho no es un equipo nada Nada malo Tiene un equipazo eh Tiene a Balotelli, Tevez Vidal Ese corre rapidísimo ¿Cómo se llama el morenazo del MD? El Charawi Di Natalia adelante Vamos a ver que nos espera Que nos depara el destino Venga Suerte a todos Vamos a ver que pasa eh Tiene dos jugadores en forma Tiene dos jugadores en forma Es un buen equipo eh La verdad La penaltad de la verdad De buscar Lo mejor para él Si el campo uno del camino Y no lo creyó nada más Lo bueno A ver Lleva la pelota Suena de peligro Uy Uy Penal 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 Nos dieron un penal Nos dieron un penal Si si era penal eh Vamos a la repetición Ahí Ay si lo tiraron eh Lo tiraron a Ribery Vamos a ver si había visto Los tutoriales Vamos a ver si había visto Los tutoriales Uy Dios mío Gol Uy Falcao Uy Falcao Uy Que horror eh Uy La fallo Vamos 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 Uy Nos apataron Nos apataron Dios mío Nos apataron Que mala salida eh No puede ser Bueno pues hace un mismo tiempo intenso Este Muy parejo La verdad está jugando muy muy bien Tiene un muy buen equipo Vamos a ver que podemos hacer Con lo que tenemos Y pues a darle Venga Vamos 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 Uff No se ha dado un segundo Uff Ay no puede ser 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 Uff Uff Dios mío Vamos 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 No puede ser Frankie Que bonita jugada La acomodo mal Vamos equipo Que vengan las bestias Que vengan las bestias Aquí perdimos nuestro contacto con la cámara Estaba tan intenso el partido Que no pude regresar A reconfigurar todo Aquí fue una jugada Muy buena Una salida todos echados adelante No tuvo fortuna A la hora de impactar la pelota Y la pudimos salvar Aquí una gran jugada Minuto 90 Se estaba acabando el partido Un centro super bueno Falcao brinca Cavani la tiene Y la falla Y la falla al minuto 90 No puede ser No puede ser Y pues bueno Hablar fue todo Se acabó el partido Se vino la noche Se muda Se muda Radamel Falcao Es una noticia muy triste Para nuestro equipo Lo va a extrañar Riveri Lo va a extrañar Robben Lo va a extrañar Noir Está ahí Y lo prometido es deuda Aquí estamos entregando Tristemente A Radamel Falcao No nos dieron a un jugador tan malo De hecho es un compadrito de él También colombiano Freddy Guarín Falcao cuídate mucho Te queremos Gracias por todo Gracias por la entrega Gracias por los goles Gracias por las sonrisas Gracias por la lealtad Muchas gracias Falcao Que te cuiden Y que te valoren Que te cuiden mucho Perdóname Perdóname Te perdí Falcao Espero volverte a ver Espero que no te tardes mucho Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este episodio Del reto De bájame De mi nube Pues aquí Maxi Me bajó de la nube Ni hablar Espero que se hayan pendientes En los siguientes retos Vamos a publicar El que sigue El día de mañana Y va a ser un jugador Realmente Muy bueno Muchísimas gracias amigos Por ver este video Felicidades Maxi Disfruta Falcao Y recuerden Hoy en la derrota Y en la victoria FIFA la vida